Muchachos, ayer Luciano Agüed estuvo hablando con el sitio de cruzados y por supuesto que hay una preocupación importante luego de esta derrota ante el Audax, haber perdido este liderato, la racha de cincuenta y cuatro fechas estando primero un equipo que no está acostumbrado a perder. ¿Cómo esto, Nico, puede variar un poco lo que lo que haga Agüed perdón, lo que haga Poyet pensando en este duelo con Curicó? Y ojo, lo más importante, pensando en el estreno que va a tener ante Atlético Nacional de Medellín porque ya se conoce al rival de la Católica y va a ser el equipo colombiano en condición de visita a la región de Apletón muy fuerte la próxima semana. Bueno, no sé si vieron ocho el partido de Atlético Nacional, pero yo no vi Defensa y Justicia, vi Atlético Nacional. Extraordinario el equipo, un equipo absolutamente afincado, el de Alexandre Guimaraes, así que va a ser una terrible prueba de inicio para Universidad Católica. A mí me parece que es claro que el equipo colombiano está en un nivel de desarrollo futbolístico superior al que tiene Católica hoy día. No digo que sea superior, pero al menos en las fases de trabajo, en lo que se mostró en la cancha, me parece que está bastante más afinado que el elenco cruzado, que yo creo que para este fin de semana, para este día viernes, no va a comer vidrio, va a salir a buscar de frente el resultado, más allá de buscar una propuesta futbolística que sea especialmente bella, o decirlo de una manera, creo que van a ir a buscar el resultado porque eso va a servirles de incentivo para lo que va a ser la próxima semana, donde se viene bien pesadita la pista para la gente de la Católica, que por suerte los partidos están distantes de seis días de diferencia, así que no va a tener que dosificar ni nada por el estilo. Más encima, la próxima semana no juega la Católica, entonces va a jugar solo con Atlético Nacional, así que va a poder contar con sus mejores fichas, el técnico, en este caso, para el partido del día de mañana. Así que me parece que es un desafío importante para la Católica, siempre pensando en este equipo colombiano que de verdad, creo que es una vara súper alta para batir para este inicio de la fase de grupos de la Copa Bolivar. Baza, y viendo un poquito, lo poco que hemos observado del técnico Poyet, seguramente también matizado por la derrota con Audax, yo no creo que la Católica salga a buscar a Atlético Nacional ahí en Colombia. No, yo tampoco, yo tampoco. Uruguayo nomás. A mí me parece que él ha declarado en todo caso desde el comienzo que su propuesta, sí, es ofensiva, va en la línea de Católica, le gusta ganar, le gusta la intensidad, habló de darle un cariz distinto a la forma de jugar que trae el equipo. Sin embargo, dijo, si hay momentos donde nos toca defendernos, lo vamos a hacer, si hay que presionar en la mitad de la cancha, lo voy a hacer. Él no tiene problema con eso, no te vende la pomada del juego ofensivo a los 90 minutos, de presión alta, me parece que está bien. La fútbol es estrategia y de pronto te va a tocar. Pasa que, insisto, siempre tiene que ver con el resultado. O sea, si perdió, no es que no propuso tanto. Si ganó, qué inteligente fue. A mí me parece que el fútbol tiene esto de entender, de jugar en relación a lo que te demanda el rival también. Y yo creo que va a ser Copero en ese sentido. Copero, cuando hablo de Copero, es inteligencia táctica. Ayer, todos los partidos que uno ve, incluso en Champions, por eso le decía que es un tema lindo para otro programa lo que decía Nico, que es jugar de chico grande. El otro día el PSG, jugado regrupado y de contra y ganó igual. En el primer partido, me refiero, cuando le jugó al Bayern. Creo que hay que ver otro fútbol y verlo desde una perspectiva más amplia para decir, mira, fíjate que los equipos grandes también a veces se defienden más cerca de su arco, a veces presionan en la mitad de la cancha. Pero bueno, me extendí mucho. Estamos por terminar el programa. Es un lindo tema para debatirlo. Totalmente. Solo para finalizar y destacar, ayer en el campeonato...